Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón de la Escritora. En este episodio particular nos encontramos con una persona fascinante que está escribiendo libros increíbles y que nos visita aquí en Lima, en la FIL 2024, y es Agustina Basterrica. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, hola. Muchas gracias por esta invitación y estoy muy feliz de estar acá, en Lima. ¡Qué genial! ¿Esto es la primera vez aquí en Lima o no? Acá en Lima sí, pero vine en el 2018 a la Feria de Cusco, una feria muy chiquitita, y bueno, mi último libro, Las Indignas, surgió ahí. ¡Oh, wow! ¡Qué genial! ¿Exactamente cómo surgió? Bueno, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires, y cuando viajo trato de ir a museos y etcétera, y en ese momento, ahí en Cusco, obviamente lo que quería ver era todo el arte cusqueño, ¿no? Que aparte lo estudié en la facultad. Por supuesto. Y hay un monasterio, el Monasterio de Santa Catalina, que tiene arte cusqueño, y hay un tipo de iconografía que a mí me interesa mucho, que son los ángeles arcabuceros. Si los buscan en Google, los van a encontrar, son ángeles. Son obras que realizaban, digamos, los pueblos originarios o indígenas, como los quieran llamar, pero que no firmaban, eran anónimas. Y son ángeles vestidos así de manera muy elegante, con arcabuces, o sea, con armas. Bueno, y en ese monasterio estaba todo ambientado como si las monjas siguieran viviendo ahí. Y yo era la única turista, literalmente. Wow, ok. Súper siniestro. Y entro a una habitación y veo una monja rezando, que casi me agarra un paro cardíaco. Y en realidad después me di cuenta que era un maniquí. Y no sé que era peor. Wow, sí. No sé que era peor. Entonces salí de ahí diciendo, bueno, voy a escribir algo sobre monjas. Y bueno, después de mucho proceso, mucho pensar, surgió Las Indignas. Simplemente fue esa idea, voy a escribir algo sobre monjas y ya. Sí. Wow, qué genial. Simplemente, digamos, es como elegerme, pero después el proceso es súper complejo, porque lo que yo siempre digo es que todos los temas ya están escritos, ¿no? Pero lo que interesa, o lo que a mí me interesa es cómo vas a abordar ese tema, desde qué narrador, qué punto de vista, con qué registro. Todas las decisiones que hay que tomar, que son muchas y que pueden no funcionar, para que esa historia parezca narrada por primera vez, aunque realmente no lo sea. O sea, entonces llegar a esa instancia me lleva por ahí años. Wow. ¿Y como escritora te consideras alguien que tiene una escritora mapa, que necesita tener todo en orden? No, cero. Simplemente vas con todo. Voy a ver, tengo como las piezas fundamentales. Claro. Necesito tener esas piezas y con eso me siento a escribir. Por ejemplo, con Cadáver Exquisito, investigué seis meses antes de sentarme a escribir la primera palabra. No hice mapas, pero sí de alguna manera los mapas son mentales. Y si bien no tenía delineada la historia, los personajes, sí tenía como los fundamentos, las bases para poder apoyarme en eso. Porque, digo, si vas a escribir sobre canibalismo y no sabés nada sobre canibalismo, lo mismo, Dios, ¿no? ¿Qué haces? Lo mismo si vas a escribir cómo funciona un frigorífico, sí, podés inventar todo, pero a mí me parece mejor tener la base. Entiendo. Y hablando ya de Cadáver Exquisito, es con este libro en donde te terminas de consolidar como una autora bestseller. ¿Qué tanto crees tú que ha cambiado tu vida desde ese momento? A ver, el sentido esencial no cambió, o sea, porque yo escribo desde antes de saber lo que era ser un escritor, desde muy pequeña, y eso continúa, digamos. Ok. Pero sí cambió de manera radical por el hecho de que, bueno, ahora puedo vivir de los libros y antes no. Si bien cuando Cadáver Exquisito ganó Clarín, yo seguía trabajando en relación de dependencia. Yo lo gané en el 2017 y recién dejé de trabajar en el 2021. ¡Wow! Claro, porque, digo, vos podés ganar el Clarín y eso no significa que tu libro vaya a funcionar, ni que se vaya a traducir, ni nada, o sea. Pero bueno, y viviendo sobre todo en Argentina, que tiene una economía tan inestable, era muy difícil decir, bueno, ya está, gané el Clarín, estoy hecha. Claro. No. Muchos piensan que con eso ya uno tiene la vida arreglada, pero honestamente me alegra, la verdad, que seas honesta y transparente en esto, sobre todo porque mucha gente que piensa que la escritura es fácil, en parte a veces lo es, pero más un tema de vivir de eso, al menos en Latinoamérica es un poco complicado. Pero, por ejemplo, siguiendo con el tema de Cadáver Exquisito, ¿qué fue lo que sentiste cuando de pronto, ok, ganas Clarín y ganas Clarín cuando ya tenías los contratos para traducirlos o eso fue, eso te abre las puertas. No, 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 a ver, te digo cómo fue. Vale. Yo estaba escribiendo la novela, no la había terminado, me mandan las bases de Clarín que ni siquiera lo tenía en el radar, no era que dije, ah, bueno, premio Clarín me habías olvidado del premio Clarín. Claro. Y digo, bueno, me voy a poner como el premio Clarín como objetivo para terminar la novela. Ok, ok. Pensando realmente, creyendo realmente que no lo iba a ganar, porque ganar a Clarín es muy difícil, se presentan más de 500 obras por año y es realmente muy difícil. Entonces, bueno, la terminé 10 días antes de presentarla, la corregí obsesivamente, etcétera. La presenté y claro, no tuve margen para pensar, uy, bueno, ahora qué pasará con mi obra. Lo acabaste y lo lanzaste. Claro, y fue como, bueno, y si no gano, la sigo corrigiendo, la sigo trabajando y veré qué hago. Claro. Bueno, ganó, el Clarín te da mucha visibilidad. Por supuesto. Pero, de nuevo, no hace que tu obra funcione, pero lo que empezó a pasar con esta novela es el boca a boca. Ok. La gente la empezó a recomendar, se empezó a reeditar, cosa que, de nuevo, no pasa con todos los premios Clarín. En Argentina, bueno, ya el contrato ese terminó, pero fueron como 8 revisiones. Ok. Se dan muchas escuelas, cosa que también era totalmente inesperado, porque era como, bueno, cómo la van a dar en escuelas. Y yo ya he hablado en más de 90 escuelas. Claro. Y también, bueno, las traducciones empezaron a llegar. Y ahí va la siguiente pregunta, que era tu novela, cada exquisito se tradució básicamente a Europa, Estados Unidos, y recientemente hemos visto que se tradució al coreano. Sí. ¿Cómo te hace sentir que tus palabras están traducidas y están en un mercado asiático como Corea del Sur? No, no lo puedo creer todavía, no puedo creer nada de lo que pase. Tampoco puedo creer que la novela se tradujo al persa, y que en Irán no tienen derechos de autor. Entonces yo me enteré de esto, de que la habían traducido al persa por las redes. Ok. Entonces nunca te contactan, nunca te pagan una liquidación, nunca nada. La mayor parte de las editoriales allá toman libros, los traducen. Hay algunas que sí quieren insertarse en el mercado internacional y pagan los derechos de autor. Pero como no tienen derechos de autor, de repente me enteré que la habían traducido. Y eso, a ver, también es un indicativo de hasta dónde llegó el libro. Claro. Pero bueno, andá siendo mujer a reclamar a Irán. ¿No? Hola, vengo a reclamar a mis derechos. ¿Qué recomendar eso? Guau, qué tremendo. La audacia. ¿Qué onda? Y, por ejemplo, hablando en cuanto al tema de tu rutina de escritora, ¿cómo es un día a día en tu vida de Agustina como escritora? ¿Cómo lo manejas? Bueno, es una pregunta que no sé cómo responder bien, porque pensá que yo dejé de trabajar en relación dependencia en el 2021, no fue hace tanto. Todo 2022 y 2023 di miles de talleres y estaba tapadísima de actividades, entrevistas, viajes, etcétera. Guau, ok. Pero si no puedo pasar meses y meses sin escribir, porque estoy investigando y estoy leyendo. Que igual es parte para mí del mismo proceso, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, básicamente me levanto, salgo a caminar. Durante la mañana entreno, digamos. Porque también lo que pasa con la escritura y la lectura es que te vuelves muy sedentario y eso te genera muchos problemas. Sí. Entonces entreno y a la tarde lo que hago es, bueno, leer y eventualmente escribir, entre otras actividades, pero bueno, como cocinar, cuando me toca a mí, limpiar la casa, cuando me toca a mí, ¿no? Como las tareas domésticas. Sabemos que tú antes de las novelas escribías cuentos, relatos breves. Una pregunta aquí es, ¿qué prefieres más? ¿Escribir cuentos o escribir novelas? Mirá, yo empecé escribiendo poesía, en realidad. Oh, wow, ok. Pero creo que está todo mezclado, porque la última novela, Las Indignas, usó muchos recursos poéticos, muchos recursos poéticos y en Cadáver Exquisito, cada capítulo tiene la cadencia de un cuento y uso, tanto en Cadáver Exquisito como en Las Indignas, esta cuestión que es esencial en los cuentos, que es la economía de recursos. Ok. O sea, tratar de decir mucho con poco. Claro. Y no irte a miles de páginas describiendo cosas que no tienen sentido, poniendo detalles que no van a la historia, que no hacen a la historia, que no le suman a la historia y que no están connotando nada. O sea, con esto quiere decir que no están significando nada. Doy un ejemplo. Aura de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, escritor mexicano. Aura es una novela chiquita que obviamente se las recomiendo. Y ahí, por ejemplo, repite todo el tiempo el color verde. Verde, verde, verde. Bueno, está en uno como lector pensar qué está queriendo decir con ese color verde. Pero hay una intención detrás. No es que puso el color verde porque sí. Claro. ¿No? Entonces ese entender, bueno, es como trabajar. Yo lo que hago es como voy tejiendo la obra realmente con las palabras. Y nada está puesto al azar. Entonces eso tiene que ver con la técnica del cuento clásico. Entonces lo voy mezclando todo. O sea, ¿qué prefiero? Prefiero todo, digamos. Porque uso todo. Pero bueno, ahora estoy escribiendo más novelas quizás. Pero no significa que no vas a volver al cuento. Por supuesto. Y quizás el día de mañana escriba. Lo que pasa es que poesía me parece lo más difícil de escribir en el mundo. Bastante. Realmente un buen poema es creo que más difícil que una novela. Seguramente, en verdad. Y, por ejemplo, entrando ya más al hecho de tú como escritora. ¿Cómo ves actualmente el panorama de las escritoras en Latinoamérica? ¿Qué tanto crees tú que ha cambiado desde tu 2017 con Clarín? Y obviamente has surgido tú. También has surgido autoras como Mónica Ojeda, por ejemplo. Y otras autoras más. ¿Cómo ves que ha cambiado? ¿Sientes que ha cambiado en algo? ¿Cómo lo ves actualmente? Sí, absolutamente. Creo que estamos viviendo... Tengo el privilegio de estar viviendo en esta época, de verdad. Porque hace unos años atrás, si bien a lo largo de este tiempo se publicaron un montón de autoras, no era como por ahí en el siglo XIX o en los pasados, donde las autoras tenían que publicar con seudónimos o no podían publicar o no las dejaban publicar. Hay un montón de autoras, pero lo que está pasando ahora con Latinoamérica, que es hermoso, es que surgen estas autoras que están teniendo mucho éxito internacionalmente. No solo en su país, sino internacionalmente. Y ganan premios y las traducen. Y al principio de esto, no sé si sigue siendo así, pero hablaban del boom, del boom, y yo no estoy de acuerdo con llamarlo el boom, porque la palabra boom se relaciona con el boom latinoamericano, con el boom de Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar y Carlos Fuentes, que fue eminentemente masculino, había otras escritoras en esa época, pero no las incluyeron. Y eso fue por Carmen Valsés, a la que le vemos muchas cosas a Carmen, porque ella logró que los contratos que eran leoninos, que eran imposibles para los escritores, fuesen más justos. Pero bueno, eran autores que ella aunó junto y los llevó a otro nivel. De visibilidad y de difusión, etc. Y lo que pasa ahora es que no tenemos un agente que nos junte. Es un fenómeno que se está dando y creo que tiene que ver con que las personas quieren leer, digamos, cómo piensa la otra mitad del mundo, ¿no? Las mujeres, las disidencias, o sea, quieren además por ahí de leer el canon, digamos, que sería el canon, serían escritores, varones, blancos, heterosexuales, occidentales, ¿no? Sobre todo y mormones, la mayoría. ¿Mormones? Creo muchos estadounidenses, ahorita fantasía, Brandon Sanderson es lo que acabas de decir y mormón. Ah, mira. O sea, ok, me gusta su fantasía, su world building, pero es como que, ok, por ratos es como que entro en pánico, pero, ok. Realmente me parece genial lo que mencionas, si no se llamaría el boom, lo cual estoy de acuerdo contigo, ¿cómo crees que se debería llamar? ¿Revolución, quizás? A mí me gusta ola, una ola. ¿Una ola? Sí. Suena bien, porque te empapa, me encanta. Sí, y porque va y viene, porque no es, digamos, constante, porque tiene como el poder de lo que es el mar, ¿no? No sé, una ola. Qué bonito. Y puede ser enorme, digamos. Por supuesto. Te puede matar, pero también te puede dar mucho placer, no sé, puedes resurfearla. A mí me encanta realmente mucho leer literatura escrita por mujeres, hace poco descubrí, bueno, hace bastante, leo autoras asiáticas, me encanta bastante y recientemente empecé a leer a latinoamericanas, porque llega un punto en donde es, ok, yo también escribo, necesito ver que escriben las mujeres de Latinoamérica, y me encanta el punto de vista que hay, honestamente, y es fascinante poder contar contigo y tu presencia aquí, la verdad. Y ya para finalizar en el podcast, a todas nuestras invitadas e invitados, siempre les pedimos que nos den una recomendación. Una película o serie, una canción y un libro. ¿Qué nos recomendarías para este episodio del podcast? Puede ser cualquiera que hayas visto, ¿eh? O sea, no necesariamente uno actual. Bueno, a ver. Canción, me gusta mucho Rezo por Vos, de Charly García. Ah, ok. Pero también Malamente de Rosalía. Vale, es valido. Rosalía es en todas. Es valido. Rosalía es en todas, por supuesto. Bueno, porque por algo es Rosalía, ¿no? Por supuesto, Motomami. Pero no sé si me gusta tanto Motomami. Me gusta más lo anterior. Me gusta ese concepto de Motomami. Sí, el concepto sí. Pero no me gusta la ejecución bastante. Sí. Pero malamente el video es una cosa que no se puede creer. Y bueno, la canción, ¿no? Y también, mirá, te estoy recomendando más de una canción. Está bueno, está bueno. Candy, Candy, que es dulce, Candy, de... Ay, ahora se me fue el nombre, Dios. De Paolo Nutini. Paolo Nutini. Sí. ¿Qué me suena? Que creo que es escocés él. Tiene nombre como latino, pero me parece que es escocés. Y el video y las canciones son hermosas. Perfecto. Bueno, eso, libro. Hace poco leí... Canción dulce de Leila Slimani. Ella es una escritora franco marroquí. Ok. Y el libro es una piña, una piña. Trata de una niñera que tiene que cuidar niños en París y pasan cosas muy tremendas. Pero está tan bien escrito, tan bien escrito que es impresionante. Qué increíble. Igual en mi Instagram yo voy recomendando libros. Sí, estábamos viendo tu Instagram, pero honestamente me entretuve... Bueno, con Stephanie nos entretuvimos con tus gatos. Bueno, mirá, acá los tengo. Fue genial. Los tengo tatuados. Se pasa que... Oh, wow. Este, ahí verá. ¿Sabes qué? El primero es Benito. ¡Qué genial! El negrito que murió en el 2019. Este es Luke Skywalker. Esta es Lola Mora. Lola Mora fue una escultora argentina de principios del siglo XX que en ese momento las mujeres, olvídate, ¿no? Nos culpían y bueno, la admiro mucho. Y este es Akira Kurosawa porque amamos al director. Ah, de ahí venía Aki. De ahí venía Aki. ¿Aki? ¿Por qué será Aki? Ok, Akira. Akira Kurosawa. Genial. Qué genial. Sí. Bueno, y series hablando de gatitos que la recomendé en otro podcast, pero la vuelvo a recomendar, que es muy graciosa, que se llama Exploding Kittens. Gatitos explosivos, sería, ¿la vieron? Justamente estábamos hablando de esa. Esa, ay, qué graciosa que es, por Dios. Genial. Es muy genial. El otro día jugamos el juego de mesa de Exploding Kittens. Ah, no. Perdí, perdí. Me puse a mi picón. No sabía que era ni un juego de mesa. Sí, tremendo. Ay, pero ¿cómo nos reímos con esa serie? Bueno, esa es una que recomiendo. Y no sabemos demasiadas series con mi marido y no me acuerdo ya de los títulos. Pero bueno, ay, bueno. Y otra serie que vimos hace un tiempo es The Servant. ¿Ya? ¿La vieron? No. The Servant, que es de este director, el que hizo... I See Dead People, ¿cómo es? Sexto Sentido. Oh, wow. Es de ese director. ¿Cómo se llama? Nunca me sale pronunciarlo. No me acuerdo. Qué exastre. Bueno, esa serie, The Servant, la sirvienta sería, es impresionante. Es excelente. Lo vamos a recomendar en el podcast también. Y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones harías a las mujeres que están escuchando esto? Están pensando, creo que quiero escribir. Pero ahora, al finalizar este episodio, ¿qué les dirías a ellas para que empiecen de una vez a escribir sus historias? Bueno, primero me parece lo más importante a la hora de escribir es la persistencia y la obra. Porque el tema con la literatura es que hay gente, hay personas que... Hay una novela de Juan José de Sarra, que es un escritor argentino. La novela se llama El artista más grande del mundo. Es muy graciosa, también la recomiendo. Pero es una novela que hay gente que la ama con pasión como yo y hay gente que la odia como los gatos, ¿viste? Me imagino. Pero a mí me causa mucha gracia. Bueno, y en esa novela hay un personaje que es escritor y que dice, bueno, hay gente que quiere publicar sin escribir el libro, ¿no? Como quieran la cocarda, los premios, las traducciones, las entrevistas, pero no les importa tanto el proceso de escritura. Y a mí me parece que lo primero es la obra y después si llega, llega y si no llega, no llega, pero es la obra. Entonces, otra recomendación que parece muy boba, pero no lo es, es leer, 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 escribir, escribir, escribir todos los días. Borges decía que para ser una escritora hay que ser un gran lector. Entonces, lo que te da la lectura es el material para poder trabajar. Los, no sé, escultores, acá hablamos de escultores, tienen el mármol, por ejemplo. Nosotros tenemos la palabra. Ahora, entonces, si vos, cuanto más lees, más enriqueces ese material. Claro. Entonces, por eso es tan importante leer. Si pueden hacer cursos o talleres de lectura, háganlos porque una cosa es leer por entretenimiento, digamos, por placer. Y otra cosa es realmente leer entendiendo por qué el autor o la autora puso ciertas cosas. Ahora yo estoy releyendo Miserys Stephen King y, por ejemplo, noté que en la primera página, en el primer párrafo, nombra la palabra bruma cuatro veces. Y es como, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es mi hipótesis con esto? Entonces, me pongo a pensar. ¿No? Bueno, básicamente eso es como lo básico, pero es mucho también, ¿no? Porque es realmente dedicarte y para mí es estar como en estado de literatura. O sea, si no estás leyendo, estás escuchando el podcast. Si no estás escuchando el podcast de literatura, estás, no sé, pensando en la historia. O sea, es como estar todo el tiempo conectado. Es un mindset. Yo me hago cuenta también de eso. Es complicadísimo. La vida sucede a veces y te olvidas. Y se te pierde la ilación y pasan días y no puedes escribir. Sí. Pero sí. Muchas gracias por estas recomendaciones. Realmente siempre nos escucha mucha gente de muchas partes del mundo. Yo, eso lo comentaba hace un poco que entrevistamos a Mariana Paloba. Hace poco nos escribió alguien de Turquía diciéndonos muchas gracias por el podcast. Así empezó a escribir cuentos. Y es como que, ¿qué haces en Turquía? O sea, qué genial que el podcast esté allá. Y otra vez, muchas gracias. Que estés aquí y nos den estos consejos significa bastante, Agustina. Muchas gracias otra vez. Y pues, eso sería todo en este episodio del podcast. Con ustedes, Agustina Basterrica. Vayan y consigan sus libros. Y pues, las tres recomendaciones fundamentales en el podcast es tomen agua, duerman bien y coman a sus horas. Porque necesitamos estar bien para leer y escribir más. Yo soy Jairo Morales y nos vemos en el siguiente episodio de El Rincón de la Escritora. Hasta la próxima. El Rincón de la Escritora